Como le decíamos más temprano, la propuesta de los jornales solidarios está bastante aceitada, viene a buen ritmo y se están definiendo algunos detalles, como por ejemplo, cuántos cupos va a tener cada intendencia, cada departamento. Así que, para conversar un poco más sobre esto, es que nos ponemos en contacto con José Luis Falero, subdirector de OPP. Falero, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Vespertinas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias por recibirnos. Falero, comencemos con el principio, con algo que no teníamos claro en su momento. Se anunció que iban a ser 15.000 pesos, ahora se corrigió a 12.500 nominales. ¿Nos puede aclarar cómo va a ser el salario por estos jornales solidarios? Sí, lo que queda, digo, lo que queda claro es que son 15.000 las personas que van a poder ingresar al programa de oportunidad laboral, que así se va a denominar, y que fue presentado el día de ayer al Congreso, a la mesa del Congreso Intendente, ¿verdad? El monto, no sé de dónde surgió, la idea del monto era buscar no afectar los normales montos salariales de los departamentos con un rango similar al de una tarea obrera, y eso llevó a que tuviésemos que acudir a un monto que fuera aceptado por los 19 departamentos, sin dificultad alguna, ¿verdad? Porque estamos hablando de 12.500 pesos nominales, y si uno mira lo que es hoy el salario mínimo que anda en 17.980, y estamos hablando que esos 12.500 es por 12 días de trabajo, quiere decir que estamos por encima del salario mínimo, y lo que estamos pagando en este caso, en esta tarea de jornales transitorios. Así que bueno, fue lo que llevó el monto final. Claro, esto es para que no quede como desfasado de lo que se cobra en el interior del país y en las diferentes intendencias, entendí bien, o sea, es como para que no quede un sueldo que quede demasiado por fuera, claro, de lo que cobra normalmente la gente en el interior, Sí, la mayoría de las intendencias, el personal obrero, anda en torno de los 24 o 25.000 pesos, y esto de alguna manera va a andar en ese número, 12.500 por quincena, quiere decir que al mes sería un monto similar, ¿verdad? Y eso lo tuvimos que cuidar porque, si no, de lo contrario, van a trabajar en conjunto con las intendencias, con los funcionarios que habitualmente lo hacen, con tareas similares, que lo que pretendemos es generar la oportunidad, pero que sea complementaria a lo que las intendencias hacen, no queríamos distorsionar y bueno, tuvimos que mirar muy bien hasta dónde podíamos pagar. ¿Y qué pasó? Que como de 15.000, que era la idea original, lo trajimos a 12.500, por estas razones llevó a que pudiéramos dar un mes más de trabajo, en lugar de 5 meses lo llevamos a 6. Quiere decir que el monto en sí que el Gobierno Nacional dispone para este apoyo a este programa es el mismo, lo que la razón esta llevó a que tuviese un mes más de trabajo. Claro, eso está buenísimo. ¿Y por qué se necesita para aprobar esto un proyecto de ley? ¿Por qué necesita esto a nivel nacional? Cuando, por ejemplo, las intendencias lo hacen, hay varios proyectos de este tipo, en Maldonado, aquí en Montevideo, ¿por qué necesita de un proyecto de ley? Tiene que ser un programa específico y que tenga la posibilidad de ser ejecutado por las intendencias como programa extra presupuestal, ¿verdad? Las intendencias, de lo contrario, no podrían contratar a toda esta cantidad de gente porque no tienen en sus presupuestos vacantes. Y por tal motivo tenemos que elaborar el programa, es un programa específico que tiene que pasar por el legislativo, porque a su vez es financiado por el Fondo Coronavirus. Quien paga esto es el Gobierno Nacional a través del Fondo Coronavirus. Y esto obviamente no tiene aval legislativo alguno, tenemos que sí o sí pasarlo, aprobarlo por ley y ejecutarlo a través de un socio estratégico, en este caso que son los 19 gobiernos departamentales. ¿Qué tipo de trabajo se plantea remunerar? No, la tarea es una tarea de las que habitualmente hacen las intendencias, no le pedimos que pueda hacer una cosa así o otra no, porque estamos hablando justamente de un fornal que si uno lo mira en la mano posiblemente le quede casi cercano a los mil pesos, 900 pesos en la mano si le contamos de PS, va a tener aporte de PS, va a tener seguridad, seguro por enfermedad, seguro maternal. Tiene una serie de condiciones que hacen que sea un trabajo similar a lo que hacen las intendencias con su personal obrero, o sea, no le condicionamos eso. Porque si lo condicionaran, si lo hiciera muy complejo, difícilmente pudiéramos contar con las intendencias para que nos acompañen en la ejecución de este programa. Así que tratamos de hacerlo lo más ágil posible para personas de 18 a 65 años que estén desocupadas y que no perciban nada del BPS, o sea, que no estén en seguro de paro, que no estén en seguro de enfermedad. Sí, pero está buena la aclaración de que solo del BPS, porque en realidad al principio pensaba que no recibiera ninguna prestación, pero en realidad si recibe algo del Mides, por ejemplo, igual puede aplicar a esto, ¿no? Lo que no pueden es percibir del Estado una retribución laboral alguna. En esos casos son subsidios que van por otro camino y que están enfocados a la situación social familiar, ¿verdad? De cada uno de ellos. En lo personal no pueden tener una retribución laboral por parte del Estado, porque si no estaríamos aplicándola. Claro. ¿Económicamente se puede llegar a pensar en que se mantuviese esto a lo largo del tiempo, más allá de este lapso que ustedes se plantean? Porque es un gran estímulo para la gente saber que tiene trabajo, ¿no? Bueno, es un programa específico de pandemia, ¿no? Que tiene un financiamiento específico del Fondo Coronavirus. El formato que pueda mantenerse en el tiempo quizás lo puedan lograr las intendencias, que me consta que hay algunas intendencias que tienen en algunas épocas del año programas similares, como el Plan Otoñal, como el Plan de Jornales Solidarios en Maldonado. Creo que Durán nos tiene aquí parecido. No con este formato, que es un formato financiado por un fondo coronavirus que pretendemos cerrarlo este año, ¿no? No es algo permanente. No lo podemos extender más allá de noviembre, que es como está fijado, de junio a noviembre. Falero, para ir cerrando, ¿cuándo cree que pueda quedar, digamos, pronto este proyecto definido? ¿Cuántos cupos para cada intendencia y, bueno, pronto para ser llevado al legislativo y ser aprobado definitivamente? Bueno, la aspiración que tenemos es que comiencen a trabajar en junio, ¿verdad? Queremos que en el invierno ya tengamos personal en la cancha para poder ayudar, ¿verdad? Para que esto suceda, nosotros ahora nos trazamos, hoy se estaría aprobando en el Consejo de Ministros, mañana en el Congreso de Intendentes y el invierno lo estamos mandando al Parlamento para que le den un rápido tratamiento en lo posible. entendemos que no debería tener impedimento alguno porque es un apoyo más que se está dando a mucha gente desocupada que estoy seguro que se va a inscribir en una gran cantidad, en un número importante. Así que, digo, en la medida que el Parlamento lo trate, si es posible la semana que viene, nosotros vamos a ir trabajando en paralelo con el Congreso de Intendentes y con la GESIC en lo que es un sistema de inscripción online para que podamos definir otros temas que tienen que ver con la definición de cupos, que mañana vamos a tener una reunión con la Mesa del Congreso para definir la cantidad de cupos para cada departamento, que van a tener que tener una relación fuerte en lo que hace al índice de desocupación por departamento que tenemos hoy ya perfectamente identificado y de repente a un cupo que sea proporcional para todos para que ninguna intendencia tenga un cupo menor a 250, 300 personas, ¿verdad? Pero lo vamos a, pienso yo, a poner de acuerdo perfectamente mañana y son trámites que hay que trabajarlo rápido y que la gente pueda acceder desde cualquier punto del país para que nadie deje de tener la oportunidad de inscribirse y que luego las intendencias nos definan hacia dónde van a destinar el trabajo de estas personas. Falero, más allá de este programa, hay todo un tema con que la infraestructura o la obra pública puede llegar, digamos, a ser un motor del trabajo, más allá de que obviamente se intenta atraer a la inversión privada. Desde la OPP, ¿se cambiaron los planes que se tenían cuando entró este gobierno o siguen más o menos con los mismos planes, digamos? No, por supuesto, hemos planificado y hemos coordinado con la tarea que refiere fundamentalmente a los proyectos de caminería rural, de proyectos de fondo de desarrollo interior que habitualmente coordinamos desde OPP con los gobiernos departamentales. le hemos dado un rumbo que tiene que ver con solicitar que el porcentaje mayor esté volcado a la inversión, porque entendemos que la necesita hoy el país y que ahí está la posibilidad de salir o dar un empujón en la salida de la pandemia. Y así lo estamos haciendo. Tenemos proyectos... Mirá, sin ir más lejos, mañana estamos aprobando 508 proyectos en 125 municipios de obras que refieren a inversión pública para este año. O sea, no hemos parado y estamos prontos para fortalecerlo aún más. Habitualmente los municipios presentaban obras que estaban relacionadas más con temas de... Sociales. ...espacios verdes, de gracias sociales. Ahora que está toda la situación compleja y que no se puede realizar actividades recreativas prácticamente por un tiempo, bueno, lo hemos motivado a todos los municipios y nos han presentado, ya te digo, 508 proyectos y en un 78% son de inversión pública. Y a eso le agregamos lo de las intendencias, y a eso le agregamos lo de los ministerios, y a eso le agregamos también obras públicas que se ejecutan con la PPP de los privados. Hay un fuerte impulso que estamos buscando que se note y se va a estar notando. Se está notando y se va a estar notando, sin duda, en este segundo semestre. Bien. José Luis Valero, subdirector de PPP, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. No, gracias a ustedes y como siempre, la orden. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.